En el condado de Huelva late la agricultura. Es el corazón que bombea el día a día de los ciudadanos de sus pueblos. De sus tierras de regadío nacen frutas como la fresa, que se ha convertido en un auténtico símbolo que lleva el nombre de Huelva a cualquier rincón del mundo. En nuestra provincia nadie es ajeno a la agricultura. Genera prácticamente uno de cada dos empleos. Solo las Berries facturan más de 500 millones de euros y dan trabajo a 80.000 personas. Pero estas cifras están a punto de desaparecer. El regadío del condado está agonizando. Necesita agua de riego y la necesita ya. Más de 500 empresas agrícolas cerrarán sus puertas si no se consigue el tiempo. Por eso te necesitamos. El próximo 15 de enero, únete a la manifestación que la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha convocado en Huelva Capital. Tienes muchas razones para hacerlo. Porque ya es hora de que nos escuchen. Porque quieres un futuro sin miedo. Porque 30 años de espera y de falsas promesas son demasiados. Porque sin agricultura, perdemos todos. Recuerda, el próximo 15 de enero tú eres el condado. Tú debes luchar por él. Aguallá. Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado Unegro por el Árdio deHola. Un morpho de las Depatha de strikes y de tendencia a través de una silla y termina la Resistencia de los Regadíos del Condado